Conectado a nuestro primer invitado a esta hora de la tarde, 5.31 minutos, ¿quién es? Patricio Candanedo, él es abogado y exfiscal de drogas, señor Jorge Luis. Sí, hoy tenemos a Patricio Candanedo, quien ejercimos el periodismo en la época en que el señor Candanedo era exfiscal del Ministerio Público, conocemos la capacidad de trabajo que tuvo, junto a otro fiscal que, Rosendo Miranda, igualmente, y ¿por qué lo invité? Porque le dije al señor Patricio Candanedo que quería que habláramos, hablara con nosotros un poco sobre el tema del dinero que se ha colado, o que se viene colando desde hace rato, porque esto que pasó a la detención del representante de corregimiento, bien lo decía Orman, no es el primero, del área de Isla Grande no es el primero, ya ha habido otros casos, pero sobre todo el profesor Cabrera recordaba un día en su programa de la mañana el dinero que se coló en la campaña del expresidente Pérez Valladares del narcotráfico que él no tenía conocimiento. Entonces, con relación a la operación Furia que se dio la semana pasada, donde hubo más de 42 personas detenidas, la verdad que cantidad de abogados, Patricio, cantidad de médicos, funcionarios de distintos órganos del gobierno o del Estado, nos hace pensar, cuando usted era fiscal, ahora las cosas han cambiado más para mal, no para bien, ¿verdad? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, nos sentimos complacidos de estar con ustedes en el día de hoy, y definitivamente que el problema del narcotráfico ha ido creciendo, pero no es algo que se ha dado desde reciente data. Debemos remontarnos, ya a inicio de los 90 fue detenido un diputado en Florida por 150 kilos de droga en el año 1993. También dentro del caso de Oceanos Gemelos, en el año 2004 tuvimos que presentar queja disciplinaria contra un magistrado del segundo tribunal que tenía 37 años de servicio dentro del órgano judicial y también fue destituido a causa de la queja que le promovimos por haber hecho la liberación de alrededor de 26 millones de dólares en bienes y liberado también más de 20 personas en la operación Oceanos Gemelos. Es decir, que es un problema recurrente. También podemos citar como ejemplo de que este problema es de vieja data. Tuvimos que investigar al jefe de escolta de seguridad de mi compañero de trabajo, mi vecino en la oficina, el fiscal primero de drogas en aquella ocasión. Este fue penetrado y era el que sustraía información para pasárselo a los carteles. Entonces, este fenómeno también abarcó tener que investigar, detener y acusar y lograr la condena del jefe de la división de narcóticos de la Dirección de Investigación Judicial de Panamá. Es decir, que este problema se viene dando desde hace buen rato, no es ahora, pero se ha ido creciendo mucho más. Además, recuerdo que en la operación Oceanos Gemelos, la estrategia que lideraba esta organización, Pablo Rayo Montaño, quien está condenado en Brasil a 30 años, luego tiene pedido de extradición a Estados Unidos y luego debe venir a Panamá también, donde está requerido por esta misma causa. Es decir, que es un problema grande y Rayo Montaño había financiado en esa época a todos los miembros de los candidatos que operaban en la costa arriba de Colón. La penetración ha sido grande y van a buscar siempre vulnerar los controles que existan en todos los gestamentos de seguridad o personas que tengan algún grado de decisión judicial, en el ejecutivo o legislativo. Patricio, buenas tardes, gusto en saludarte y en verte. ¿Y qué ha pasado desde que Patricio Candanedo y otros eran fiscales de droga al día de hoy? ¿Qué ha variado? No sé, bueno, según las veces que yo he entrevistado a directores de la policía, una de las variables más dramáticas que ellos mencionan es que antes los carteres o los narcotraficantes pagaban con plata a los panameños que les ayudaban y que ahora les pagan con droga. Y eso hace que entonces haya una pelea por el territorio en distintas ciudades del país. ¿Eso es tan así? Sí, el narcotráfico tiene varias causas que han variado de aquella época a la nuestra. El narcotráfico tenía antes como plataforma Panamá y eran los carteles de Colombia los que se encargaban de despachar de aquí, controlaban expresamente la droga. Los carteles de México, en cambio, han ido creciendo y han llegado hasta Colombia y viceversa. Y sigue siendo Panamá un terreno abonado para el narcotráfico. ¿Por qué? Tenemos, uno, el factor que favorece, tenemos costa en ambos océanos. Somos vecinos de Colombia y la cercanía nos permite que la droga sea traída fácilmente. Tenemos puertos que se despachan hacia diferentes partes del mundo con contenedores la droga. Es decir, la ruta marítima es hoy en día por excelencia la preferida. Tenemos el uso del dólar que les ayuda también para lograr legitimar sus capitales en bienes dentro de nuestra jurisdicción. Y es tan así que utilizan diferentes modalidades. Hay cadenas repetitivas como ocurrió en Colombia con la rebaja. También no se extrañen que también ese fenómeno se esté repitiendo en Panamá con farmacias aquí nuestras que se dieron y ha crecido enormemente en ese sentido. Hay también diversos niveles de estructuración de ellos para lograr penetrar las autoridades, para lograr dejar parte de la droga aquí. Pero esto es en dos días. Panamá recibe el ataque o el bombardeo de droga hacia acá y también recibe el capital que viene y se requiere legitimar. Es decir, que el fenómeno de Panamá es bastante complejo o muy complejo y se ha ido creciendo. Y por otro lado, se atacan las estructuras, pero no se está yendo a los niveles de las cabezas de los capos como se conocen comúnmente en las organizaciones criminales. Es decir, estamos agarrando niveles bajos, medios y relativamente altos nada más, pero no se está llegando a las estructuras propiamente tal. Y la estrategia, como verán ustedes en Colombia, se dedicaron a la inversa. Agarrar capos, pero la estructura queda totalmente quieta y siguen operando inmediatamente represable la cabeza. Por ejemplo, el clan del Golfo quedó totalmente activa porque nada más se desactivó al jefe. Pero enseguida, por ejemplo, llegó el CEO bajo el niño malo que quedaron segundo y tercero al mando y enseguida reemplazaron y sigue la actividad operando tranquilamente. En cuanto a los carteles que mueven la droga por parte de las desaparecidas FARC, se recompuso y quedó inmediatamente, se creó la nueva Marquetalia, que es la que sigue despachando droga. Es decir, que Colombia ha desarticulado cabezas, pero no ha desmontado estructuras que se dedican a la producción, al cultivo, producción, tráfico, transporte y tráfico de la droga. Es decir, que... Don Patricio, ¿está Panamá más o menos preparado para actuar en contra del narcotráfico que cuando usted era fiscal? No son malas las comparaciones, pero sí siento que se ha perdido una estrategia que había unificada, unidad de cuerpo que llamaba a nosotros en esa época, que era hacer una evaluación, una autoevaluación de todos los cuerpos de seguridad conjuntamente con el Ministerio Público, inclusive con el órgano judicial, se inició con el órgano judicial de Panamá y luego se trajo jueces y fiscales de otros países para lograr intercambiar información y comunicación y coordinaciones para que los cuerpos actuaran más sincronizadamente. Por eso se podía obtener información de Colombia muy rápidamente, porque los fiscales de Colombia conocían lo de Panamá y los policías igualmente. Ocurría con Chile, con todos los países que teníamos mucha actividad en aquella época y creo que se ha perdido un poco la integración o la coordinación que había estratégica para atacar el fenómeno. Don Patricio, diga, diga, Edwin. Yo quería hacer una pregunta con el Chano, que yo estoy aquí porque creo que eso fue noticia, incluso el día de hoy, que no sé si había pasado antes. El tema de trasladar esta droga que es confiscada a los Estados Unidos para que sea entonces procesada o quemada en Estados Unidos. ¿Eso había pasado antes? No, nunca había pasado porque habíamos logrado la donación de un incinerador de drogas que había donado el grupo de Berlín a través de la Embajada de Alemania y con ese incinerador se trabajaba. Luego se dañó el incinerador y se hacía en el vertedero de Cerro Patacón, pero por razones de mi ambiente no se puede hacer ello, entonces Estados Unidos ofreció la colaboración de hacer la destrucción. Creo que es una muy buena medida que se haga así. Ese fenómeno de destruirla lleva tiempo, hace una contaminación al ambiente porque se hacía el aire libre, es decir que creo que es una buena medida pedir ese apoyo y que se logre la destrucción. Ya en otra ocasión hubo un embalaje parecido, hoy vi casualmente algunas tomas de cuando desde Panamá se transportaron 28 millones de dólares comisados en oro en zona libre y fueron llevados a Estados Unidos en una cooperación, era una operación binacional y se obtuvo en la venta de ese producto, de ese oro, 54 millones y a Panamá le correspondieron 34 millones. Así que esa interrelación de Panamá con Estados Unidos en este tema ha sido siempre muy estrecha toda la vida que conocí y fueron 27 años con el Ministerio Público y 10 trabajamos también con la oficina de la DEA en Panamá. Sí, gracias, porque es que se ha dado todo un debate acerca de este tema del traslado. Pero bueno, sí sabía que había habido un incinerador, sabía que estaba dañado, cuando no se ha reparado. Pero sí quería saber si esto era nuevo, ¿no? Sí, es totalmente nuevo, sí, porque Panamá perdió la capacidad de poder destruir la cantidad de drogas que se están decomisando. Y ese fenómeno del decomiso de drogas va a seguir incrementándose porque la producción de drogas en Colombia se ha duplicado, se eliminó la erradicación de plantaciones y por ende la producción ha sido en los últimos años, en los últimos tres años, se ha ido incrementando, que ya se ha duplicado. Es decir, la oferta es mucho más grande y va a haber mayores descomisos en toda la vida. Patricio, usted mencionaba algo que me llamó la atención y ciertamente la operación de Cayo, Rayo Montaño, había lo que usted escribió, ese escenario donde había funcionarios, había un pobotón de cosas y gente involucrada. Pero sobre todo mencionaba algo, ya se veía esa vulnerabilidad que tenía la provincia de la Costa Baja y Alta de Colón. Esta situación, por ejemplo, la operación Furia nos demostró que eso sigue activo y se ha hecho mucho más activo. ¿Qué hay que hacer con la experiencia que usted tiene? Como lo dijo hace un rato, hace menos de un instante, de 27 años de experiencia y conocimiento, trabaja incluso con la DEA. ¿Qué hay que hacer para tratar de... La palabra sería blindar o buscar la manera de cubrirnos en alguna medida de todo esto que ha ocurrido en Colón y que no para, porque los muertos en Colón no paran y son el resultado del crimen organizado? Sí, el fenómeno de Colón es muy llamativo porque se han hecho varias operaciones recientemente y pareciera que es esa zona la vulnerable. Yo quisiera decirles a ustedes que eso es relativamente cierto y les voy a citar con un ejemplo. En una ocasión fuimos a esperar que el desembarco en la costa de Colón, muy cerca a Portobelo, a 500 metros de la policía de Colón, en la noche iban a desembarcar 2.000 kilos. Pero de perfecto mecánico no llegó la droga ese día y ellos detectaron que había policía y que se había identificado la actividad de ellos. Dos meses después, exactamente, esa misma organización trajo la droga y la desembarcó por la costa pacífica en el área de Puerto Armoyes. Es decir, que ellos tienen una movilidad, una capacidad de recomposición muy rápida. No es solo Colón, le digo, toda la costa arriba, costa abajo de Bocas del Toro, Chiriquí, Veragua. En ambos extremos de Veragua se han hecho grandes decomisos de droga. Es decir, que el narcotráfico, apenas le controlas un área, él muta inmediatamente hacia otra zona y va a continuar haciendo la actividad. Igualmente, cuando tú lo atacas de manera terrestre, lo atacas de manera aérea, si te va por la marítima, si agarra el control del área marítima, inmediatamente busca la forma de hacerlo aérea o terrestre. Es decir, el narcotráfico tiene una capacidad de recomposición muy rápida porque cuenta con recursos a la mano inmediatamente. Patricio, una pregunta evaluando en el tiempo de la gestión como fiscal al día de hoy. Esta lucha de la cual se habla tanto entre carteres de México y carteres de Colombia, ¿es real o realmente son parte de un todo, ambos? Las organizaciones criminales han tenido también una variante muy grande. Inicialmente comenzamos, si la podemos describir como una estructura vertical donde el dueño de la droga coordinaba todas las actividades, producción, transporte, tráfico, tipo Pablo Escobar, que él era el dueño de todo. Él lograba ponerse, la propia droga que él producía la ponía en los mercados de consumo. Luego varió y se hicieron empresas para trabajar operacionalmente. Eran estructuras planas que iban trabajando en cadena. Hoy en día, la recomposición de las organizaciones criminales trabajan como si fueran células de la guerrilla. Es decir, cada uno realiza una actividad diferente, no están conectados entre sí. Y si logras atacar una célula, las demás quedan intactas. Es decir, para poder entender el fenómeno, tienes que conocer cómo es la movilidad de ellos y la recomposición. Entonces, ¿quién recibe dónde? Y el que recibe la droga, el que la transporta, no es dueño de nada. Simplemente tiene una, ellos le llaman una ruta marítima, aérea o terrestre. Luego viene quien la guarda, que no tiene nada que ver con eso, le recibe a diferentes grupos criminales. Es decir, no es una sola, sino que la actividad de ellos es, esa organización se dedica a recoger o compilar drogas de diferentes grupos. Y su tarea es ponerla donde la encargan. Es igual que la globalización de la economía. Se ha hecho, yo manejo diferentes tipos de productos y los pongo en el mercado que me pidan. Patricio, hace un rato la pregunta iba un poco también, más que nada en el tema de, ¿hacían ustedes en su momento recomendación? Recomendación, digo, pienso, no sé si vale la pregunta, al Tribunal Electoral para tratar de minimizar, porque gran parte de esto que ocurre hacia niveles de fe del poder, sobre todo en el tema de personas electas popularmente, hicieron alguna recomendación para tratar de que la inversión que tuviese el candidato fuera más, menos cantidad y más, menos cantidad privada y mayor cantidad pública. Por si gran parte de este negocio ha sido eso. Exactamente. Y luego de ocurrido el caso con la financiación de una campaña por parte de José Castillón Henao en aquella época en que se detectó los cheques que salieron, la estrategia del Ministerio Público, de la Fiscalía de Drogas, fue tener un acercamiento y una coordinación con el Tribunal Electoral, con los partidos políticos, con los candidatos de las cabezas de diferentes grupos que habían y capacitarlos para hacer la prevención para que no fueran insertados capitales. Ese fue otro control que se ha perdido, que la Fiscalía tenía esa iniciativa y se coordinaron todas las capacitaciones que se hicieron en tres semanas consecutivas y se estructuró cómo hacerlo y cómo reportar también al Ministerio Público cuando hubiese ofrecimiento por parte de dineros que no eran provenientes de manera lícita. Del tema con respecto a la carga enviada a Estados Unidos de la droga incautada que le preguntamos así antes, la duda va en torno ahora a saber, por un lado, quién paga el costo de ese viaje aéreo, y por el otro, si a Panamá le queda algún porcentaje de dinero respecto a esa incautación por la cantidad de droga que se incauta en el país. No, esa droga no representa ningún valor económico. Yo recuerdo que la estrategia del Ministerio Público siempre fue no cuantificar el valor de la droga, sino el valor del efecto que causaban los decomisos. Es decir, que cada kilo representaba 10.000 dosis que no iban a la calle, que no iban a contaminar a la sociedad en el mundo. Es decir, que calculemos, por cada kilo son 10.000 personas que podían ser contaminadas o enfermadas en este sentido. Así que por eso no creemos que no debe hablarse el valor de dinero, porque esa droga casualmente es perjudicial a la salud, y si estamos combatiendo los delitos contra la salud, debemos hacerlo de manera mancomunada con efectos directos. Patricio, una pregunta. Hace en la administración del presidente Ricardo Martinelli cuando el ministro de Seguridad era el señor José Raúl Molino lanzó un comentario que dijo que el narcotráfico había penetrado la política. Pero yo no sé, lo que quisiera saber es cuánto lo ha penetrado, porque siempre hablamos de representantes que caen, Pedro, y de policías y de el funcionario que era asistente de un maestrado o de un fiscal. Pero ¿cuánto ha penetrado realmente el narcotráfico para ese tipo de declaración que hizo en su momento este señor ministro? Mira, las tentaciones y los ataques a las estructuras políticas las de seguridad siempre van a existir por parte del narcotráfico, porque ellos van a buscar ellos le llaman abrir ruta, abrir contactos. Entonces, por un lado se utilizan los dineros también para que sean invertidos y tengan una devolución descontando la comisión por el trabajo que se hace de legitimarlo o lavarlo, que es del 15% generalmente el 10 al 15% es lo que le queda a la persona que le extima un capital de esa naturaleza ilícita y si no lo devuelve, paga con la vida y por eso se ven constantemente muchas ejecuciones de personas que le fueron a cobrar y no pudieron devolver el dinero que le entregaron. Pero en este caso tenemos que las estructuras de los partidos las estructuras del Estado tienen que estar siempre alerta, porque tú logras desarticular una organización y ellos tratan de recomendarse siempre es decir, por ejemplo, en el puerto en los aeropuertos siempre los funcionarios van a ser constantemente abordados o haciendo los ofrecimientos para que ocurra esto. Igualmente va a ocurrir con los partidos políticos igualmente va a ocurrir con los candidatos pero también hay y es un secreto a voces que hay varios diputados que son señalados y lo dijo en su momento durante el gobierno de Martinelli y lo repitió en alguna forma el gobierno de Varela en este no he escuchado que se diga pero sí existe el señalamiento de varias personas que están estrechamente relacionadas con esto y te puedo decir a ustedes que por ahí alegremente anda una persona que era el compadre de Rayo Montaño compartió oficina almorzaba con él en el Costa Azul fue magistrado de la Corte Suprema y le bautizó el hijo y quizás un diputado del área oeste del partido de Noruega fue el coordinador para ese bautizo así que puedo decirle muchas cosas y ahora que hace ese tipo de confusión Patricio en su momento usted evaluó la fiscalía usted evaluó en algún momento porque claro usted nos describe ahorita mismo incluso ya noté dos cosas que me llaman la atención uno que el hijo de Leonardo que no hay la intercambio de información que se ha perdido en el ministerio público que había en la época de ustedes regional dos hace un rato nos dijo también que esa conversación y ese control que tenía de una manera u otra la fiscalía de drogas o el ministerio público con el tribunal electoral y con los partidos políticos también se ha perdido pero en su época se vigiló sin decir nombre se observó algún diputado en esa época en los legisladores creo que estaba medio en negocios turbios sí, sí definitivamente que siempre se va a tener información y el relativo éxito que tuvimos nosotros fue porque se hacía un trabajo sistemático utilizando metodología de recibir información verificar la información analizarla corroborarla confirmarla y luego de esto entonces si ocurría todo esto entonces se convertía en inteligencia pero tener información y tener inteligencia todavía no te da pie para acusar a una persona tienes que recoger entonces de esa información de esa inteligencia la evidencia entonces en esa etapa siempre va a llevar siempre estas operaciones meses y años para lograr concretar la acusación formal y los arrestos respectivos que se ven y mucho más con el sistema y les puedo comentar a ustedes que ese fue el sistema que todavía no estaba implementado en Panamá el sistema penal acusatorio cuando ya en droga lo tratamos de hacer de esa manera es decir hacer toda la fase de recolección de información de evidencia para entonces el globo acusar y de ahí el éxito que se tuvo en muchas de las investigaciones que llegó a ser del 94% en los casos que se llevaban a los tribunales y algunos de esos que ustedes analizaron todavía ahora son diputados o ya algunos pasaron a mejor vida sí definitivamente que hay algunos que son diputados definitivamente que sí que sí estaban en la mira como le decíamos nosotros yo creo que bueno que no necesariamente con temas de narcotráfico pero lo penoso en todas estas historias cuando aparece alguien vinculado a la asamblea más que vinculado que sea miembro de la asamblea de un diputado lamentablemente Patricio pues la corte suprema de justicia históricamente termina no haciendo nada sí mira perdón en ese sentido nosotros también tuvimos un acercamiento muy bueno con la corte y tratamos de explicarle cómo era la estrategia que teníamos implementada para combatir el clima organizado porque eso no lo puedes hacer con simples testigos y tienes que utilizar técnicas utilizando informantes utilizando operaciones encubiertas testigos protegidos en aquella época entonces lo fuimos trayendo al sistema nuestro inclusive les puedo comentar que ya en los años 90 logramos hacer operaciones encubiertas sin tener todavía una legislación y logramos que la corte reconociera esa operación fue dirigida contra un médico que compraba kilos de droga y lo distribuía en el sistema de salud donde él trabajaba hicimos una operación encubierta era el único mecanismo que teníamos a la mano y lo implementamos sin ley y gracias a Dios la corte nos logró avalar ese procedimiento instituido en el artículo 17 que las autoridades estamos para prevenir y salvaguardar la vida salud y honra de los asociados bueno como siempre es muy esta operación con Patricio Candanero demuestra algo y que es algo que yo siempre cuestiono a muchos oyentes y televidentes y lectores y porque habla así ahora y no hablaba cuando era pues primero cuando eres funcionario no puedes decir todo lo que se te venga a la cabeza segundo porque cuando dejas de ser funcionario tienes un activo que se llama experiencia y esa experiencia tiene un valor entonces cuando una persona deja de ser funcionario y te dice no pero es que en esa institución pasa esto aquello o lo otro ay porque lo dice ahora y no lo resuelve cuando es que ahora tienes experiencia y eso es un valor y eso te permite y cuando has pasado por el cargo te da la te da esa posibilidad de elaborar sobre algo que en su momento tú viviste de una u otra forma y eso es lo que hemos visto aquí y escuchado hoy con nuestro invitado Patricio Candanero pues un panameño abogado de profesión y sin duda alguna un conocedor a profundidad de esta materia que que nos quita el sueño a los panameños y a buena parte de la región centroamericana porque se nos ha explicado que son países puentes somos países puentes para esta para esta estrategia de delito Patricio muchas gracias muy amable estamos a la orden para servirle al país y le puedo decir que somos países puentes ¿por qué? porque más del 97% de la droga que pasa por Panamá no se queda aquí siempre va para otros mercados diferentes yo nada más quería decirle al fiscal Patricio Candanero que de verdad de verdad que hay un antes y un después en el ministerio público en ese grupo que usted integró y que integraron otros más porque definitivamente hubo operaciones muy grandes como usted las menciona pero sobre todo se estaba y lo digo porque estaba en el negocio el periodismo había aunque no es mi fuerte el tema judicial ni es mi fuerte el tema de Crónica Roja ni el tema de narcotráfico si era cierto que uno recibía información del trabajo que estaban haciendo ustedes yo creo que estaba en la época con Rosendo Miranda y otro grupo de fiscales donde lo que usted menciona y nos trajo a la memoria hace un rato la verdad que me me hizo recordar que sí había una operación de mucho intercambio una operación donde se trataba de controlar sobre todo advertencias a los partidos políticos había reuniones con partidos políticos cosas que hoy después de la operación furia no hay y eso me llama mucho la atención si se implementó con los bancos también los congresos de lavado dinero fue iniciativa de la fiscalía de droga y se integró para tratar de minimizar los restos se capacitó a los bancos a los empleados de los bancos directamente de la fiscalía qué hacer y dónde reportar es decir porque muchas veces tú tienes la información y no sabes a dónde ir ni a quién ir entonces eso fue lo que tratamos de hacer y le abrimos la puerta a los diferentes países de Europa que creo que es una bella oportunidad que tendría Panamá de decirle a los países que nos sancionan estamos haciendo esto y queremos su ayuda y se fue la estrategia a decirle tenemos la voluntad simplemente ayúdenos a hacer el trabajo y así fue que logramos implementar ciertas cosas gracias hay un elemento ya que nos menciona Jorge Luis o reacciona Patricio que no podemos perder de vista en treinta y tantos años de haber vuelto el país a la democracia un solo procurador se mantuvo en el cargo por los diez años que le correspondía ningún otro ¿por qué menciono eso? porque requieres una institución estable claro y la institución no es estable o inestable porque quites y pongas a una persona pero es que requieres de continuidad de planes y programas con continuidad con seguimiento y no en vano la constitución establece que el procurador es un cargo de diez años en Panamá desde que retornamos en democracia tan solo uno ha demorado su periodo completo ningún otro increíble y eso nos dice bien de nosotros como un país institucional pero en fin Patricio muchas gracias que esté bien siempre siempre la orden gracias a ustedes por la oportunidad gracias